En el día de ayer, exactamente en el Regency Suite de aquí, de Montevideo, hubo una conferencia en la cual estuvo este hombre polifacético que vive encima de los aviones y que ha creado la primera agencia de turismo boutique gay, que es el señor Carlos Meliá, dando una conferencia sobre él. Y nosotros, cuando fuimos invitados para la conferencia, lo primero que dijimos es, más que ir nosotros a informarnos, lo que queremos es informarle a toda la gente lo que es el turismo gay, lo que él pretende hacer con esta agencia, lo que significa venir a Montevideo para dar una conferencia y tratar temas como muy interesantes, como por ejemplo la elección de Miss Gay World y la elección de Mr. Gay World Uruguay para participar en la final que se va a desarrollar en Manila, Filipinas, el gay marketing, comunicación e imagen, el turismo gay en el Uruguay, las nuevas tendencias turísticas como consecuencia de la aprobación de la ley del casamiento gay en la Argentina y el turismo gay internacional. Así que vamos, Carlos Meliá nos está acompañando y ustedes se preguntarán quién es Carlos Meliá, es un ex Mr. Gay World Argentina, Mr. Gay Internacional 2008, que se desempeña como director para América y el Caribe de Mr. Gay World y maneja su propia empresa, Carlos Meliá, dedicada al turismo gay, su vida transcurre entre Buenos Aires y Nueva York y el avión es su oficina, también su casa, es un pionero del turismo gay en la Argentina y por qué no decirlo en América Latina. Dinámico, con super pilas, energético, audaz. Acá lo tenemos sentadito en nuestro estudio para que nosotros le preguntemos si usted esté mejor que informado sobre lo que es el turismo gay. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. Un placer estar acá. Muchas gracias por tenerme. Bueno, ¿qué es el turismo gay? Mira, básicamente el turismo gay es el mismo turismo que hace cualquier otra persona a nivel mundial y a nivel regional, donde la gran diferencia es el valor agregado que ofrecemos a los clientes que vienen a nuestra agencia. Básicamente la diferencia es la información que le proveemos al cliente una vez que llega al destino, la contención que le damos al cliente para poder tener una noche gay, una movida gay dentro del destino y además todo el filtro que nosotros hacemos de los proveedores que se utilizan. Pero ¿desde cuándo la colectividad gay se transforma en un objetivo desde el punto de vista comercial y empieza a tratar de que profesionales en el área definan qué es el turismo gay o cuál son las intenciones o lo que busca esa personalidad, ese colectivo a nivel internacional? ¿Es el mismo? ¿Se comporta igual el colectivo gay norteamericano que el español, que el francés, que el italiano, que el argentino? Mira, hay un gran error que tiene la gente fuera del ambiente gay que es canalizar todo lo que es el nicho de mercado gay como un único cúmulo, no lo evalúa como distintos subsegmentos de mercado. Es lo mismo, son lo mismo los gays jóvenes que los gays más veteranos o los gays de un nivel socioeconómico más alto. Obviamente está subdividido ese sector del mercado, ¿no? Está subdividido por un tema de edad, principalmente por una realidad social de aceptación por parte de la comunidad hacia la tendencia gay. Ah, y esto. Exacto. O sea que para evaluar de dónde vienen, de qué país viene el posible público en este sector turístico, también se mide de parte de los operadores qué grado de aprobación social hay en sus países. Exacto. Interesante. Básicamente también lo que tenés es, hoy por hoy la gente lo que primero que te pregunta es, ¿mi negocio, mi empresa, mi hotel necesita ser 100% gay? La respuesta es, si vas a apuntar a una persona de 50 años para arriba, tal vez sí. Si apuntás a una persona de 50 años para abajo, tal vez no. Porque, bueno, ha vivido una realidad de salir del clóset, como le decimos nosotros, la vieja frase, to come out of the closet, que es más permisivo. Hoy por hoy una persona joven tiene más libertad de vivir en una sociedad mixta, en una sociedad diversa de mixtura. Por ahí la persona de 50 años para arriba vivió en una realidad de opresión, donde sinceramente lo que busca es vincularse de una forma misógena a otros gays directamente. Hay una cosa que leí en un artículo a nivel internacional y que lo clasificaba al turismo gay como un turismo de alto nivel. Es decir, que el gay en el mundo era una persona que tenía acceso, bueno, tenía dinero, había logrado posicionarse económicamente, gustaba del lujo, gustaba de la primera, de todo eso que, bueno, hoy es tan vapuleada la palabra glamour en un montón de cosas, y que entonces hay un sector gay importante y atractivo para atraer a las tarjetas de crédito, a las líneas aéreas, a los hoteles, a todo tipo de cosas. Mira, el gay tiene una cosa que lo que hace es volcarse mucho al ocio y a la belleza. Gran parte de su ingreso anual, mensual, lo destina a eso. Gastan plata en eso y por lo tanto también en viajar en busca de ese consumo de cultura, ¿no? Por ahí el gay prefiere viajar menos veces al año, pero en mejor calidad de servicio. Hay algo que hay que distinguir mucho también, que la comunidad gay, el comportamiento de viaje y de consumo es totalmente distinto a la comunidad lésbica. Son totalmente opuestos. ¿En qué? Por ejemplo, en gastronomía, en... En todo en general. En todo en general. El hombre toma más la postura de consumo de la mujer heterosexual, la mujer lésbica toma más la postura del hombre heterosexual. O sea, por ahí la mujer lésbica tiende más a un turismo de bajo nivel, un turismo más de bajo nivel. Ahorra, ahorra plata de repente. El gay no, el gay busca más al ocio, a la belleza, al consumo de productos boutique. Carlos. De otro nivel. Estabas viviendo en Estados Unidos. Vivo en Nueva York y entro a Buenos Aires. Exacto, y en un momento dado de tu vida estudiaste biología marina y en otro momento dado de tu vida estudiaste administración hotelera y estuviste tres años estudiando marketing. Saben todo de mí. Entonces, en el medio de toda esa historia, ¿cuándo decidiste que vos podías desarrollar este tipo de política, este tipo de trabajo, este tipo de marketing que en definitiva apunta a que las colectividades gay, tanto del río de la plata o de, se acerquen a ver cuál es la oferta? Mira, yo viví mucho tiempo fuera. Yo nací en Argentina, pero viví todo mi vida entre Europa, Asia y Estados Unidos. Trabajé siempre en turismo desde los 14 años y vi la necesidad por parte mía también de la gente viniendo a la Argentina y a Uruguay, la necesidad de mayor información. Siendo un destino atractivo no solamente por el tema de la divisa hoy por hoy, sino también por los atractivos que tiene para ofrecer. Y bueno, a través de hacerlo en forma independiente, con amigos que me pedían información y gente que me pedía sugerencias, dije, bueno, se puede armar una... hay una necesidad vacante y hay un negocio para armar. Carlos, ¿vos probás todo lo que vendés como agenciero, digámoslo así? Quiero decir, los destinos y los circuitos primero los experimentaste como público o tenés amigos que mandás un test, ¿cómo hacés para saber qué va a estar bien? Esa es la gran clave. Son gente que hace reservas y hace tickets, no tienen ni idea de los destinos. El leitmotiv de mi compañía es en inglés, been there and that, que eso significa que yo todos los goles que ofrezco y comercializo los he probado previamente. Eso es muy importante. Razón por la cual estuve el fin de semana en Colonia y hoy estoy en Montevideo. Bueno, ahora te voy a decir una cosa. Parte de tu invitación al venir al Uruguay era invitar a los comerciantes a formar parte de un circuito que se puede llamar gay o gay friendly. Y de alguna forma a insertarse en un mercado que aparentemente están desperdiciando al no participar. Exactamente. ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo fue la actitud de los empresarios frente a eso? ¿Hay en el Uruguay, hay posibilidades de la participación de distintos empresarios? ¿Hay ya establecimientos que son gay y gay friendly? Mira, en Colonia tenés una gran oferta de lugares no 100% gay, pero sí gay friendly. Yo estuve en la Casa de los Limoneros en Colonia y en la Casa Jazmines, que son dos lugares de muy buen nivel y muy bien puestos. Son hoteles boutiques rurales donde tienen una tendencia gay y en breve vamos a estar haciendo grupos de fin de semana gay en esos dos lugares. Lo que vi ayer de la reunión que tuvimos, no tuvimos tanta repercusión de prensa lamentablemente, no sé si es un tema local o si el tema gay todavía es un mito o algo que la gente no quiere ver, pero sí tuvo muy buena receptividad entre empresarios y gente que está interesada en movilizar la temática gay. Y para mí fue grato porque lo que vi es que no se conocían entre ellos. Y mi pequeña ayuda fue a vincularlos. Y a partir de ayer es como que ya está terminado. Gracias. 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 Gracias.